Bienvenidos a esta nueva edición de Donde hay Feria TV. Les saluda Brenda Jasso como siempre con el gusto de saludarlos y coincidir una vez más en este espacio. Llegó diciembre y con él una edición más de la tradicional Feria de la Virgen de Guadalupe en Guadalupe, Zacatecas. Ahí nos esperan a partir de este 7 de diciembre para celebrar con las tradicionales Mañanitas a la Virgen, carrera atlética, charreada de gala con Rancho Las Cuatas y un elenco artístico encabezado por Julio Preciado, El Bebeto, Chuy Lizarraga, El Poder del Norte y Río Roma. Del 6 al 15 de diciembre serán días de la Feria Regional de Tabasco, Zacatecas, también conocida como la Feria del Dulce. Dentro de sus grandes atractivos trascienden el Festival del Folclor, la Feria de los Niños, el Certamen de Coronación, Rodeo de Feria y una cartelera artística que ya convoca a los Cardenales de Nuevo León, mi fan del mexicano, Marco Flores y los Cadetes de Linares. Seguimos en Zacatecas. Ya que del 6 al 16 de diciembre estaremos ante esos días y noches de diversión que promete la Feria de Valparaíso 2019. La jornada se vivirá entre guerra de bandas, color fest, expo comercial y artesanal, la exquisita gastronomía de la región y una propuesta musical que ya seduce con actuaciones estelares de Fidel Rueda, Jorge Medina, Conjunto Primavera, Grupo Brindis y Los Solitarios. En Querétaro también huele a fiesta, pues esta semana tendrá lugar la Feria de Landa 2019, donde ya nos esperan con brazos abiertos para festejar en compañía de los Tigres del Norte, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, Ana Bárbara y Ulises Chaidez. En ese mismo estado, pero del 9 al 13 de diciembre, serán días de la Feria Regional y Fiestas Patronales de Arroyo Seco 2019. En el lugar ya se respira un gran ambiente, pues habrá charreada de super lujo, tradicional topada, festival de baile y música huasteca, además de una cartelera que incluye a Calibre 50, Los de la Noria, Los Rieleros y Toño Lizárraga. La Expo Feria de Almoloya Hidalgo también está por iniciar. Será del 6 al 8 de diciembre, cuando el municipio se vista de gala en honor a la Virgen de la Concepción. Para celebrar como se merece, en ese lugar se declaran listos para lo mejor de Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, el Aragán, el Super Show de los Vázquez y Grupo Jalado. Del 7 al 15 de diciembre, Tierra Blanca Veracruz nos espera en su gran Expo Feria Ganadera Edición 2019. En la región de Papaloapan ya se preparan con tradicional cabalgata, certamen de coronación, carreras de caballos, función de box, lucha libre y lo mejor de Nelson Cancela, colmillo norteño, sonora dinamita y los cadetes de Linares. De Veracruz nos vamos a territorio hidrocálido, pues a partir de este 7 de diciembre, se llevará a cabo la Feria Nacional de la Guayaba en Calvillo, Aguascalientes. Ahí tienen todo listo para una gran fiesta, que será con Freestyle Motocross, corrida de toros, jaripeo baile con Marco Flores, además de actuaciones estelares con Diego Herrera, Lorenzo de Monteclaro, el Gallo Elizalde y Sandoval. Por último, del 9 al 21 de diciembre, será la Feria del Café de Huehuetla Puebla, donde habrá certamen de coronación con Grupo Ensamble, Show de Frozen, Lucha Libre, Rodeo de Medianoche con Banda Indomable y Palenque de Gallos con Inel Conde, Claudio Alcaraz y Rigo Tobar Jr. Y así es como llegamos al final de esta edición. Yo me despido, pero recuerden que seguimos en contacto a través de todas nuestras redes sociales y en dondeferia.com Gracias.